De plano me tomas de la medida Y juegas a tu antojo con mi vida Porque estás segura que tú eres la dueña de mi corazón Me llamas cuando no hay otro en tu lista Y gozas amargándome la vida Porque tú bien sabes que me vuelves loco de celos mi amor La risa puede convertirse en llanto Tu juego vida mía me está cansando Y ahora que recuerdo que el amor y el odio casi son igual Ya no sé si te odio, ya no sé si te amo Solo sé que extraño tus besos, tus labios, tu forma de amar Amores que duelen, amores que matan Pero que hacen plata como los latidos en el corazón Mujeres ingratas, en el mundo hay bocas Pero entre esas bocas a mí me ha tocado tomar a la peor Y no llores Israel Chávez ¡Vale! La risa puede convertirse en llanto Tu juego vida mía me está cansando Y ahora que recuerdo que el amor y el odio casi son igual Ya no sé si te odio, ya no sé si te amo Solo sé que extraño tus besos, tus labios, tu forma de amar Amores que duelen, amores que matan Pero que hacen plata como los latidos en el corazón Mujeres ingratas, en el mundo hay bocas Pero entre esas bocas a mí me ha tocado amar a la peor Mujeres ingratas, en el mundo hay bocas a mí me ha tocado amar a la peor Mujeres ingratas, en el mundo hay bocas a mí me ha tocado amar a la peor